Probablemente te sientas bastante cómodo con el diagrama del corazón, pero antes vamos a etiquetar algunas cosas para que estemos en la misma página. Entonces, la sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho, va a los pulmones y después regresa a la aurícula izquierda y, por último, al ventrículo izquierdo. Este es el flujo de la sangre. Como sabemos, algunas de las cosas que mantienen a la sangre fluyendo en la dirección correcta son las válvulas. A dos de estas válvulas les daremos un nuevo nombre, algo ligeramente distinto de lo que hemos visto. Les llamaremos válvulas auriculoventriculares, y creo que sabes a cuáles me refiero. Las válvulas auriculoventriculares son las dos válvulas que están entre las aurículas y los ventrículos, por lo tanto, una de ellas será la válvula tricúspide y la otra será la válvula mitral. Sólo para orientarnos, esta de aquí es la válvula tricúspide, T, y esta de acá es la válvula mitral, M, y podemos ver que las válvulas auriculoventriculares miran hacia abajo. Una de las cosas que podemos preguntarnos es ¿cómo es que no se mueven hacia atrás y hacia adelante? Bueno, estas válvulas en particular tienen una estrategia muy interesante, están atadas a las paredes, se sujetan de esta forma y en el otro extremo de la atadura tienen un pequeño músculo, lo cual es muy lógico si lo piensas, ya que sabemos que los ventrículos son muy fuertes, y si los ventrículos se comprimen existe una gran probabilidad de que la sangre salga disparada en cualquier dirección. Tal vez se podría regresar a través de la válvula mitral si la sangre está de este lado o de la válvula tricúspide si la sangre está del otro lado. La razón de que esto no suceda es que estos músculos papilares tienden un pequeño tipo de salvavidas, estos cordones tendinosos salvavidas, para evitar que la válvula vaya hacia atrás. Por esta razón, son importantes estos cordones tendinosos, evitan que las válvulas regresen el flujo. Estos son los cordones tendinosos y estos son los músculos papilares, y estos son particularmente importantes. Podemos decir que tratan de asegurarse de que los ventrículos no afecten las válvulas. Ahora, digamos que por accidente nuestro ventrículo es demasiado fuerte, demasiado poderoso, y rompe uno de estos cordones. Digamos que rompe este de aquí, porque nuestro ventrículo estuvo empujando demasiada sangre hacia atrás, y eso hizo que se rompiera nuestro cordón. ¿Qué pasaría? Bueno, esta válvula empezaría a moverse hacia atrás y hacia adelante, se movería de esta forma, por lo tanto, en el siguiente latido de nuestro corazón, la sangre empezaría a moverse en la dirección contraria, porque esta válvula no sería capaz de mantener ese sello hermético. La sangre podría moverse en esta dirección cuando no debería, y de repente nuestro flujo de sangre iría en la dirección equivocada. Es por esto que el cordón tendinoso y los músculos papilares hacen un trabajo muy importante y previenen que eso suceda. Ahora, vamos a concentrarnos en otra área. Pensemos en esta parte de aquí, que es el tabique o septo interventricular, y podemos pensar en el tabique como una pared. Quiero señalar, aunque parezca muy obvio, que esta área es muy delgada y esta otra es muy gruesa, es decir, estas dos áreas no tienen el mismo tamaño. La razón por la cual mencioné esto es que a esta área en azul se le conoce como la porción membranosa, literalmente es como una membrana, y la parte de abajo en color rojo es la porción muscular. Esta es la porción muscular fuerte. Entonces hay dos áreas distintas en el tabique interventricular, la pared que divide a los ventrículos, y un dato interesante de la porción membranosa en particular es que muchos bebés nacen con hoyos en esa porción. Bueno, cuando digo muchos, no me refiero a la mayoría de los bebés, pero uno de los defectos más comunes, si va a haber un defecto, es que exista comunicación entre estos dos ventrículos y la sangre fluya hacia un lugar al que no debería. La sangre no debe ir del ventrículo izquierdo al derecho. Cuando la sangre fluye por esos hoyos recibe el nombre de CIV. Tal vez hayas escuchado este término en algún momento. Justo quería señalar dónde sucede esto. Cuando escribo las siglas C y V, tal vez te preguntes qué significan. C es de comunicación, I es de inter y la V es de ventricular. La comunicación interventricular ocurre con mayor frecuencia en la porción membranosa que en la porción muscular. Ahora, vamos a pensar en una última cosa que quiero señalar. Quiero que hagamos un acercamiento a estas paredes. En esta caja gris de acá vamos a resaltar cómo se conforma esta pared y cuántas capas hay en ella. Déjame dibujar este rectángulo ampliado que corresponde al rectángulo gris que pinté en el corazón. Existen tres capas en el músculo del corazón y vamos a estudiarlas. Empezaremos desde la capa más interna hasta la capa más externa. En el interior tenemos una capa que se llama endocardio y vamos a pintarlo en verde. Pasa por todos estos lugares, rodea a las válvulas, y con esto ya sabemos que las válvulas también tienen endocardio, rodea a los ventrículos y como lo dibujé en un principio, también rodea a las aurículas. Cubre a ambos lados el derecho y el izquierdo. El endocardio es similar en muchas formas al revestimiento interior de los vasos sanguíneos, es una capa muy delgada y es con la que se encuentran todos los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos entran a las cámaras del corazón, la parte que van a ver sería el endocardio, que es toda esta capa que dibujé en verde. Es una capa con un grosor de pocas células y, como mencionamos, la sangre está adentro y choca contra ella. Ahora bien, si vamos un poco más profundo que el endocardio, ¿qué encontramos? Después tenemos al miocardio y esta capa es el pedazo más grande de la pared y se ve algo así. Podemos apreciar al miocardio sin siquiera señalarlo, ya que es la parte más aparente de todo esto, ¿cierto? De hecho, podemos observar que las palabras endocardio y miocardio son muy similares. Mios significa músculo. Ya que estamos en el miocardio, señalemos otra cosa. En el miocardio es donde está todo el músculo contractil, aquí es donde se hace gran parte del trabajo. También es donde se usa una gran cantidad de energía. Cuando el corazón necesita oxígeno, usualmente es en el miocardio porque es la parte que hace todo el trabajo. Bien, ¿qué tenemos del otro lado del miocardio? ¿Cuál es la capa externa? Bueno, tenemos una capa llamada pericardio. Dibujémosla. Es una capa muy delgada. Una cosa interesante sobre el pericardio es que tiene dos capas, se ve algo así. Tenemos dos capas, una interna y una externa, y entre ellas tenemos literalmente un hueco, y en ese hueco hay un poco de fluido que no son células, esto es lo más importante, no hay células, es un poco de fluido que está por allí. Todo esto es el pericardio. Ahora, seguramente te estarás preguntando cómo es posible tener una capa con un hueco por dentro, así que intentaré mostrarte qué pasa en un feto. Este es el pequeño corazón de un feto, después se hace un poco más grande hasta que finalmente se convierte en el corazón de un adulto, algo así. Bueno, al mismo tiempo que el corazón está creciendo, también hay un saco parecido a un pequeño globo, y este globo empieza a envolver al corazón, así que este corazón empieza a crecer directamente dentro del globo, por lo tanto el globo lo comienza a rodear de esta forma. Finalmente, cuando el corazón es muy grande se ve algo así, básicamente tienes esta capa interna del globo, aunque ya no parece un globo, y es muy plano, y después se pliega sobre sí mismo y rodea de nuevo al corazón. Como es continuo y no se rompe, si tomamos sólo una parte de él, como puedes ver aquí, vemos que parece un panqueque. En nuestro corazón, literalmente, se ve de esta forma, como un panqueque muy delgado. No nos está saliendo tan delgado, pero básicamente puedes imaginar cómo se vería si hiciéramos un acercamiento. Si hiciéramos un acercamiento se vería algo así, en donde tenemos dos capas que se pliegan sobre sí mismas y estas dos capas juntas se les conoce como pericardio. Ahora bien, cada una de esas capas tiene un nombre por separado. La capa que abraza el corazón, esta capa que estamos dibujando, se llama pericardio visceral, es esta de aquí, pericardio visceral. La razón del porqué se llama visceral es que viscera hace referencia a los órganos, es por ello que se llama pericardio visceral. Y la capa externa que estamos dibujando en estos momentos se llama pericardio parietal. Y ya está. Ahora puedes ver todas las capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio. Y de hecho, te lanzaré una bola curva porque estoy seguro de que puedes con ella. El pericardio visceral tiene otro nombre, a veces se le llama epicardio, a veces veremos el nombre de epicardio, así que no te asustes, es sólo el pericardio visceral, sólo es la capa más externa del corazón antes de llegar a la capa parietal.